No lo oigo. Y siempre dice hola. Atreus. Fenrir. ¿Estás bien? No pasa nada. ¿Estás bien? Yo también. Te he echado de menos. ¿Y la comida? ¿Tienes hambre? Venga, chico. Tienes que comer. Come. Es... muy grande. Cógelo. Buen chico. Atreus, ya está llegando el momento. Tienes que estar preparado. ¿Para qué? Aún come. Quiere vivir. Se muere. Eres muy bueno. Y muy valiente. Rápido y fuerte. Ahora debes descansar. ¿De acuerdo? Yo estaré bien. Deja de aguantar. Tienes que irte. Sofna. Tienes que iré. Tienes que iré. Tienes que iré. Sofna. 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 ¡Suscríbete! ¡Entrena! ¿Qué? ¡No! Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando. ¡Siempre! ¡Y nunca basta! ¡No quiero esconderme más! No nos escondemos. Nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo. Vamos. El tiempo se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora. Eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí. Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. No pienso permitir que te enfrentes a los dioses. Yo no quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. Y nunca lo sabré. Oye. ¿Te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? Oye. Gracias por ver el video.